Elino, pero metemos puntos, lo pago. Ah, bueno, bueno, un partido que debíamos sacarlo delante, sabíamos que, bueno, de local tenemos siempre la obligación y lo preparamos una semana bien y, bueno, por suerte salió y se nos dio. Hoy se lo vio bien en su rol cada uno a Neri y a, perdón, a Sheri y a Coco, cada uno por su punta, ¿no? Sí, sí. Y tuvo como más profundidad el equipo cuando... Sí, buscamos que Coco nos reciba la pelota unos metros más adelante y donde pueda hacer más daño y, bueno, lo encontramos y podemos jugar también. Bien, bien. ¿Cómo sigue esto? No sabemos, no sabemos. Nosotros estamos abocados y desde donde nos toque trabajar. Pero nada, preparamos el partido pensando solamente en hoy y después, Dios dirá, pero nosotros desde donde nos toque vamos a trabajar de la misma manera. Bien, buenísimo. Muy buen resultado hoy, muy buenos los tres puntos para el club.